Música Gente, pongan atención a esta entrevista porque estoy con tres músicos súper talentosos, dos de ellos integrantes de uno de los dúos más sobresalientes de este último año y con Castro, que bueno, Castro ha sido también una sensación a través de redes sociales, ha tenido muchas sorpresas también este 2020 y este 2021 no se han quedado atrás y es un gusto platicar con los chicos de Frank y obviamente Castro, ¿cómo están? Hola, hola, muy bien, muy bien, aquí fresquecitos ya listos para platicar contigo de esta nueva rola de no te dejo pensar ahí con el buen Castro y pues ya a darlo todo en la cancha, bro. Exacto, su segunda colaboración, la primera, Charlie Roth, que hablamos obviamente tú y yo el año pasado de lo que buscaban en esa colaboración, ahora no te dejo de pensar cuál fue la idea de colaborar. Colaborar con puro Reyes. Exacto, está yendo con todo el norte, eh. Sí, ha ganado de la canta del norte por medio de ellos. Estuvo bien padre esta colaboración porque nos juntamos a una sesión, o sea, éramos dos, dos, tres y el buen Mauro Muñoz, un gran talento en producción y composición. Y también Reggio. También Reggio. También Reggio. Reggio. También Reggio. Sí. 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 Claro, no, la verdad, a la mierda los que no hacen Panamá, exactamente, fíjate que para mí este nuevo sencillo con Fran, yo creo que Fran ya lo traía, simplemente creo que pudimos congeniar muy chido juntos y pues bueno, creo que para mí ha sido un año lleno de música y a pesar de que había sacado muchísimas canciones desde que empecé la pandemia para acá, o sea, no había sacado algo como esto y fue lo que más me atrajo, que era algo nuevo, algo que tenía un espacio justo para cada quien, o sea, para que cada quien hiciera en lo que era bueno, es decir, Héctor hizo su solo, Mitch sus partes, yo mi verso y cada quien tenía como esa esencia de qué compartir para la canción, así como el productor Mauro Muñoz, también el director del video, Toño Roma, cada uno tenía una pieza muy importante que aportar, aparte que fue muy rápido desde la composición, la invitación a la colaboración, la grabación del video, en cuanto llegamos al primer millón, o sea, todo fue súper express, la verdad. Exacto, ha sido mucha sorpresa para ustedes, pero me llama muchísimo la atención, ahorita que hablaban de Mauro Muñoz, ustedes obviamente han trabajado todo el tiempo con Edgar Huerta, Edgar Huerta ya los conoce, chicos de Fran, ¿no? Sabe qué es lo que quieren en su sonido, él los lee perfectamente. Cuando trabajas con un nuevo productor, ¿cómo es a la hora de estar ahí? ¿Cómo se pueden abrir ustedes musicalmente y decir también lo que quieren? ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué es lo que buscan? No, pues justo como dices, la verdad es que yo creo que es como parte del crecimiento, ¿no? Del parte del crecimiento que vas teniendo nosotros con Edgar, creo que nos ayudó muchísimo a madurar, a amarrar y a poco a poco como que ir conociéndonos mejor, conocer nuestras fortalezas. Entonces, la verdad es que llegamos con Mauro y afortunadamente también Mauro es una persona súper, súper abierta, es una persona muy receptiva, que va en pro de los proyectos y Mauro siempre fue así como en esta producción, ¿no? Que nosotros propusimos muchísimo, creo que también pudimos demostrar un poco de ese crecimiento que te platico que con ayuda de Edgar logramos. Entonces, la verdad es que fue un proceso bien bonito y se hizo una supermancuerna también ahí con Mauro. Entonces, y aparte nos ayudó también a darle como esa frescura al sonido, a darle como un paso más hacia adelante. Entonces, la verdad es que estamos súper felices, pero también agradecidos con Edgar por todo ese proceso que nos ayudó a avanzar. Este tema, obviamente, como lo decía, te suma en esta nostalgia de esos primeros amores, ¿no? Del regreso como a lo básico. Y ustedes regresaron a la escuela, a la escuela en la que se conocieron, a la escuela en la que estuvieron tantos años ahí. ¿Cuál fue la sensación de regresar a una escuela para los tres primero y para los chicos de Fran, obviamente, reencontrarse con un ambiente que los vio crecer? No manches, estuvo padrísimo porque digo que no solamente fuimos a una escuela a grabar el video, nosotros para calentar un poco los motores antes del sencillo, regresamos a nuestra escuela donde fuimos nosotros así y nos damos un photoshoot. O sea, yo, mi hermano, chico, él va a esa escuela, o sea, él va en prepa, entonces él conoce muy bien a la directora, entonces le pedí su contacto, le dije, oye, pues vamos a un photoshoot ahí en la escuela, soy ex-alumno, me conoces, medí teclas. Sí, claro que sí, está súper cool, yo conozco tu proyecto, somos fans, entonces claro que sí, nos dio chance de regresarnos a nuestra escuela y tomas un photoshoot ahí. Y creo que también esta parte de la nostalgia que tú dices de regresar a la escuela y esos amores de preparatoria, no solamente se reflejó en el video, yo creo que también en la parte, la propuesta musical también lo tiene. Porque si te fijas, la base musical es muy noventera y eso es como, oye, pues no, nostalgia noventera, ¿no? Yo esta música la escuchaba antes, pero las melodías y la letra es muy actual, entonces como que creo que agarramos lo mejor de la nostalgia de los noventas, la agarramos para esta canción y lo mejor de lo que está funcionando ahorita con estructuras de lo urbano y las melodías y el habla, lo coloquial del habla, lo fusionamos a una canción y creo que ha funcionado bien y por eso es que le ha gustado a la gente, como que siento que ya no hay mucho género en sí, como que ahora ya todo es justo, creo que hay que agarrar lo mejor de cada género, lo mejor que puede ofrecer de cada género para hacer tus composiciones. Exacto. Y fíjate que también, perdón, quería agregar que, o sea, creo que fue un trobo también para mí en la parte de la escuela, yo también quise ir, habíamos hablado porque yo también quería ir a mi escuela acá en Monterrey, porque, pero ya no pude cuadrarlo porque esta sí estaba completamente cerrada, pero yo también estudié en una marista y fue donde grabamos, entonces me acordé, yo empecé a escribir por un amor en la secundaria, entonces se cuenta que durante todo el video, de hecho yo tengo uno de mis videos de mis primas rolas, ese no sé qué, es en la escuela marista, pero en Monterrey, entonces se cuenta que estaba sintiendo que estaba recreando todos esos recuerdos, pero de una manera diferente, ya más maduro, ya pasó el tiempo ya con otra historia, pero fue muy especial, creo que por eso como tanto nosotros conectamos con eso como la gente, porque creo que la mayoría de nosotros nos hemos enamorado en algún momento cuando estábamos más morros, cuando estábamos en la secundaria y son los primeros amores en donde todo es inocencia, todo es buena onda y no sé, y una que otra traición, ¿verdad? Pero así, todo está chido. Oye Castro, pero si te habrá mano sudada, como dice Héctor. Pues sí, son amores de mano sudada los de los secundarios, son amores de mano sudada. Porque a darle la mano te da pena, ¿no? Sí, que todo da pena, este, seguramente le echaste mucha sal a la herida. Machín, 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 creo que sí fue así como que órale, qué loco. Aparte que como que a mí siempre se me ha hecho bien loco de que por ese amor, o sea, por ese amor de secundaria, que la neta nunca me peló, o sea, escribí las reglas que luego años después me llevaron a dedicarme a esto, entonces es como que siempre regresar a esa temporada de la secundaria no es doloroso, es como que me saca mucha onda de que como una pequeña decisión en lugar de decir, güey, me agujito porque no me peló, a decir, pues escribo rolillas y me pongo a hacer otras cosas, pues de la nada, yo la verdad siempre lo digo, le agradezco a Ani, que fue la que me rompió el corazón en la secundaria porque me han mantenido los últimos dos años de mi vida. Entonces, le tenemos que agradecer a Ani, Castro. Y ahora ella te busca, de verdad. Ahora te busca y dice, eh, compón algo bonito. Oye, Castro, justo ahorita que hablas de esta cosa del amor, obviamente te has dedicado a estar lanzando temas todo el año pasado y esto, sobre el amor, ¿no? Sobre lo que se vive, también el amor a distancia. ¿El amor es lo que te motiva a la hora de componer y cantar? A mí sí, la verdad, el amor y el desamor, la verdad he vivido más desamor que amor, pero extrañamente he escrito mucho amor porque como que siempre escribo para querer conquistar a alguien y luego como que lo hago y luego la riego y no sé qué pasa que me mandan a la fregada y empiezo a escribir mucho desamor. Ese ciclo se me ha repetido muchas veces, de hecho es parte de la música que he estado sacando este año, es el ciclo del amor que he repetido a lo largo de mi vida muchas, muchas veces, pero pues bueno, por ahorita, no sé, creo que con esta canción fue como olvidarnos del amor actual, como de la relación y irnos a esos recuerdos así de que no te dejo de pensar, siempre vuelve, ¿no? Algún recuerdo vuelve a la cabeza. Exacto, si tuvieran obviamente como la oportunidad de perderse un día Héctor y Michelle, ¿a dónde viajarían en el pasado? Ay, en el pasado, ay caray. Para ser sincero, la línea se refería más a perderse un alcohol, pero... Mira, yo viéndolo de una manera romántica y tú diciendo que al alcohol. No, bueno, tiene sentido, tiene sentido, todo el sentido. Quiero ponerme un día a hacer más experiencia a perderse que ya me vaya a borracharme y olvidarla. Pero si lo dices de esta forma, claro que me gustaría regresar a lo mejor... Ya sé, yo me fui una vez de intercambio a Canadá, o sea, estuve ahí de un año, entonces yo me fui allá y trajeron a un güey de Canadá a México, Club Rotario. Entonces, estuvo súper cool porque allá ser mexicano era la sensación. Estaba el kit. ¡Era el ligue, era el ligue! Era el ligue y ahí se daba muy, muy chubuchi. Se daba grasa a este niño. Entonces, ¿a dónde regresarías? Bueno, yo no sé. Yo sí he sido muy romántico toda mi vida, muy noviero, la neta. No sé. Fíjate que con todo esto, la verdad sí me trajo muy buenos recuerdos como la secundaria y todo eso. Entonces, probablemente a vivir un poquito de eso de nuevo. Oigan, obviamente no te dejo de pensar. ¿Podría tener una versión en vivo, como han estado sorprendiendo a sus seguidores, obviamente estos últimos meses, a través de lanzamientos y lanzamientos de sus plataformas? O sea, ahí estábamos cuadrando con el gastro para que cuando ande acá ya ala lo mismo. ¿O cuál es la sorpresa? ¿O cuál es la sorpresa que tanto anuncian y dicen a través de sus redes sociales? Ah, es que el viernes vamos a sacar un acústico, una versión acústica de la canción, porque justo el día del video, cuando ya estábamos por acabar, pues todavía quedaba bastante a luz. Entonces dijimos, oiga, pues ¿por qué no? De una vez aquí, grabamos una versión acústica y pues, gracias a Castro que se trajo su guitarra, la traía la acústica, entonces dijimos ya, ahora le di a una en caliente, que la traen súper ensayadita porque sabe que es el playback. Entonces, ya, aprovechamos ahí a hacer el acústico y está padre porque está grabado en el mismo lugar donde se grabó con el video y pues tuvimos un requisito, o sea, como que está todo el baile ahí plasmado. Así es que hay que esperar esa versión acústica, que seguramente también tocará muchas fibras para el público, pero los dos, ambos, ambos propuestas musicales tienen en común que estaban lanzadas en pandemia de manera formal, aunque ya venían trabajando desde hace muchos años haciendo música y demás, habían tenido la oportunidad de tocar en vivo frente al público. Ahora se están empezando a reactivar las actividades. ¿Ya han pensado en cómo será el reencuentro con la gente? ¿Qué es lo que quieren llevarles? Pues, sí, dale. Ah, bueno, yo en mi caso estoy ahorita como, de hecho por eso no hemos podido cuadrar ya de que vernos ahorita, porque yo estoy en Monterrey preproduciendo ya todo el show en vivo, porque pues hay varias cosas ahí pendientes que si se confirman, que no se confirman. O sea, ahorita creo que todavía aquí en México esto está muy, muy extraño, pero, pero nada, pues de repente la raza se prende en caliente y es de que, oye, en un mes quiero show, pues llevamos un año sin tocar. Obviamente estábamos fríos y ahorita estoy haciendo como los ensayos por acá, pero creo que estamos ansiosos ya de volver a, ya, o sea, yo ya quiero, tanto Fran ya montó, no te dejo de pensar, yo por acá también quiero montarla y el, cuando sea el show de quien sea, uno se va al otro lado. O sea, el espectáculo, el espectáculo, el espectáculo. O sea, otro, sí. Y es que creo que esta canción en particular siento que es súper festivalera, o sea, ya como que me la imagino en vivo y me teletransporta un, no sé, como un cochela, algo así, o sea, como que siento que está súper festivalera y de esas canciones que prende a muchos en, o sea, presencialmente en vivo, entonces yo creo que, este, es una súper oportunidad poderla tocar así, tanto nuestra banda como la de Castro, o sea, poderla tocar y poder estar juntos, hacerla, será súper, súper cool. De nuestro lado, la montamos porque hicimos un, un festival hace poco de, digital, entonces ya la tenemos medio montada. Exacto, que fue en apoyo a la comunidad LGBT, ¿no? Que justo ustedes han sido muy pro de la comunidad y la comunidad ha conectado muy bien con ustedes. Sí, la verdad es que sí, hemos ahí, tenemos justamente prófugos y con esa canción, pues, dimos nuestra postura y felizmente hemos estado ahí como participando con ayuda de Warren, nos han incluido en muchas actividades en pro de la comunidad y eso nos tiene súper felices y de hecho vienen muchas sorpresas más con eso que también nos tienen súper, súper felices y obviamente estamos ahí con la bandera bien puesta para poder cambiar como esta situación, ¿no? Exacto, pues la verdad es que es un gusto platicar con ambos, siempre, obviamente es un gusto con los chicos de Frank, con Castro es la primera vez que platicamos, pero ojalá no sea la última y a esperar más música porque de todo, todo el tiempo están estrenando, me dieron paraíso tropical ya, por favor, y obviamente... Y Castro, pues, ya tan claro, ya tan claro, ya tan claro, y Castro, tantas colaboraciones, Leónel García, Paulina, Goto, Playa Limbo, o sea, ¿qué más? ¿No? Pero bueno, ojalá pronto sepamos más de ustedes y estemos ahí al pendiente. Muchísimas gracias a los tres. Gracias a ti, Marco. Listo, pues bueno, esta fue la entrevista con Frank y Castro. Ustedes vayan y no dejen de pensar en ellos y en su música y déchense un tour back a ver en qué momento quisieran regresar. Yo soy Marco Rivero y nos vemos en la siguiente entrevista. ¡Gracias!